David Faitelson lamenta pelea Canelo vs Edgar Berlanga, dejen de engañar a la gente. Canelo confirmó su pelea contra el boricua Edgar Berlanga. El boxeador Tapatío Saúl Canelo Álvarez confirmó de manera oficial que su próxima pelea será en contra del nativo de Brooklyn, Edgar Berlanga, en lo que para muchos fans el pugilismo es una decepción ya que se tiene la sensación de que es otro rival a modo para el Canelo. Las palabras de Faitelson vs. el Canelo Álvarez Uno de los que muestra esta decepción es el presentador y comentarista de TUDN, David Faitelson, quien siempre ha sido muy crítico de los métodos del Canelo Álvarez, y esta vez no fue la excepción, ya que a través de su cuenta de Twitter barra X no fue muy amable con el Tapatío. El ex comentarista de ESPN y Televisión Azteca dijo lo siguiente en su tuit. Otra pelea para hacer dinero de Saúl Álvarez. El puertorriqueño Berlanga no le hará ni cosquillas al Canelo. Ya dejen de engañar a la gente. ¿Y el combate con David Benavides? ¿Cuándo? Obviamente, el oponente que todo mundo quiere ver enfrentar al Canelo Álvarez es David Benavides, quien ha intentado pujar durante algún tiempo por el combate contra el Tapatío, cosa que diversas fuentes confirman, el nativo de Gudalajara ha tratado de evitar. ¿Quién es Edgar Berlanga? Berlanga, de origen puertorriqueño y con 27 años, tiene una marca invicta de 22-0 con 22 knockouts, y en su última pelea en febrero derrotó a Podrick McCrory por la vía rápida en el sexto asalto. Esta será la primera pelea por un título mundial para Edgar Berlanga, en una edición más en la rivalidad histórica entre México y Puerto Rico sobre el ring. La pelea entre Canelo y Berlanga será el próximo 14 de septiembre en la Team Hube la Arena de Las Vegas, con el mexicano poniendo los títulos del Amp y el Hombre en juego en contra del Boricua.